La ciudad de Taxco amaneció con bancos de neblina sobre los empedrados y casas los cuales se acompañaron de precipitaciones constantes que se mantuvieron durante la madrugada y la mañana de este miércoles. Esta lluvia es producto de la presencia de un fenómeno natural que está afectando una parte del territorio mexicano. Hasta el momento Protección Civil Municipal de Taxco no ha dado a conocer daños por la presencia de las constantes lluvias registradas este día. Todo esto ocurre por un canal de baja presión que se extiende al norte del estado de Guerrero y es asociado con la onda tropical número 8 que lentamente se desplaza sobre la entidad, misma que continúa depositando gran contenido de humedad sobre nuestra entidad, lo que provoca lluvias ligeras por la tarde, noche y madrugada. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.